Una decisión que no compartimos, que no sabemos al momento de quién se tomó. Yo había hablado un rato antes con la gente involucrada y no se preveía esta situación. ¿Lo sometieron a votación esta sesión de Bengoche, de cesar el contrato? Sí, lo sometieron a votación, ni Betingo ni yo fuimos participados. Después, no lo sé, nosotros no estuvimos en ningún momento informados de esto y de hecho era algo que tampoco, ni siquiera lo prevíamos porque hablamos con todos los involucrados y no se tocó este tema. ¿Lo sorprende este tipo de proceder del club con este tema? Hoy en la tristeza te puedo decir que me da principalmente mucha bronca, me da un poco hasta de rabia ver cómo a veces a los ídolos no se los cuida un poco más, habría que haber venido.